Get over here Oiga y como se llama su taqueria? Ay buenas tardes, se llama el ta colgando Y como estan mis bros, como estan panitas vamos a hacer un salto con el tiempo para ver que nuevos desafios vienen Estamos con el desafío de Shinnokosificador, chicos Ya había filtrado ya que viene Débora Venenosa Entonces no se vayan a sorprender Dos desafíos que nos han tocado las porongas Vamos a ver qué de nuevo viene Hacemos un salto con el tiempo y regreso Y listo, papus Después del viejito Shinnok, del viejito sabroso Viene el culo más feo de Mortal Kombat Uno de los culos más feos que se llama Débora Venenosa Ven nomás que está bien tapada la mina Y en la cuarta torre, dice, tu equipo debe de estar formado Solo por personajes del mundo exterior Y en la quinta torre, tu equipo debe de constar con Kotal Kahn Otra pichurria, chicos Cualquier Kotal Kahn, hasta el de plata El de plata, el Kotal Kahn de plata solamente te va a servir para la normal Para la difícil no te va a aceptar Kotal Kahn de plata Tiene que ser de oro Y para el antiguo igual, chicos Y para el antiguo igual, chicos, y otros personajes Los mismos requerimientos de la normal Te van a servir para la difícil Pero Para el modo antiguo Antiguo, sí Te va a pedir otros personajes Porque el tercer desafío Ya saben que es el más difícil El más perrón Y nos vamos a hacer otro salto con el tiempo, chicos Porque este desafío ya se la saben Ya se los puse ahí Ya se filtró Vamos a ver qué viene Y listo mis panas Listo parceros Listo mis homies Ya no está la torre guerra fría Como ven Y está Sonia clásica, chicos Con la que pasé la 200 Muy buena Ahora que Lo han perjudicado Lo han mutilado Erma clásico Ya no hay drenado Drenado de vida Con los jefes Pues Bueno Le falta un poco más de repisa Sonia con su especial ataque 1 Vulnerabiliza escudos Y también baja salud a los jefes A los tres oponentes Bien sea jefes o no, chicos Le vale madre Le vale vergas En la cuarta torre Dice Tu equipo debe de estar formado Por personajes del mundo exterior Y en la quinta torre Dice Tu equipo Debe de constar Con Cano, chicos Con cualquier cano Ya saben En la normal Con cano de plata En La difícil Si no Personajes de cano de oro Y en el antiguo Te van a pedir Otros personajes Listo mis bros Listo panitas Se va esta yegua Con el beso de la muerte Y vamos a ver Que viene Chicos Y listo panitas Viene la morenaza Chicos Tania traicionera Y su báculo Chicos Ya vi donde tiene el báculo Uy Viene Tania traicionera Si La que tiene pata de camello La que tiene boca de tarántula Chicos Viene Tania La riquísima Que ya está Con esos ojos Parece que se la han volteado Chicos Quien habrá sido El desgraciado Que le ha volteado Los ojos A Tania Uppalala Chicos Le han puesto Los ojos Blancos Chicos Vamos a ver Sus requerimientos Cuarta torre Dice tu equipo Debe de estar formado Solo por personajes Del mundo exterior Y en la quinta torre Dice tu equipo Debe de constar Con Kitana Chicos También hay Kitana De plata Ya saben En la quinta torre Tu equipo debe De constar Con Kitana Como dice acá Listo mis papus Vamos a hacer otro salto Con el tiempo Chicos Si es que viene otro Bueno No han venido Sonia clásica Es muy buena Tania también Nos ha ayudado Un huevo Que dio un huevo Un testículo En la torre Guerra fría Vamos a ver No se pueden quejar No es de los top Top Pero no se pueden quejar Vamos a ver Que viene Chicos Vamos a hacer El salto Con el tiempo Y regreso Y listo Mis bros Llega la pichurria La pichurria Que hace este brother Acá Este no debería ser De desafío Chicos Reptil Kraken Chicos El ya Ya vino Ya su desafío Más antes Cuando hice Cuando hice el peor Chiste del mundo Que quisieron hacer Aquaman Y le salió Más Le salió mal Haces otro chiste Como ese Y te vas de aquí Esta pichurria Esta pichurria Que no se que Que No se Que han querido hacer De verdad No se si Son escamas Aletas No se para que Para que Shed Le sirven Esas aletas Aquí Peleando en Mortal Kombat Pero bueno Pero bueno Cuando no tienen ideas Cualquier caca Le sale En la cuarta torre Dice Tu equipo Debe de estar formado Solo por personajes Del mundo exterior También Y en la quinta torre Dice Tu equipo Debe de constar Con Ermac Chicos Y Ermac También Hay de plata Chicos Hay de plata Solamente Le va a servir Para el desafío Normal Ahora Todos los requerimientos Te van a servir También Para la difícil Menos Para el antiguo Pero Los personajes De plata Solamente Te van a ayudar A pasar El primer desafío El normal Y listo Mis papus Ya dejamos A esta pichurria A este Caremico Carechimba Que me estaba Podre Me está pudriendo Vamos a hacer Un salto Con el tiempo Y vamos a ver Que de nuevo Viene Chicos Y listo Chicos Eso fue Todo Se filtró Solamente Hasta la pichurria Del kraken Habiendo Tantos desafíos Y la WB Pone al Kraken Lo vuelve A repetir Chicos Falta el desafío De Ron Falta el desafío De Sub-Zero Trae No se Que Hacen Con los desafíos Que a cada rato Son repetitivos Nada mas Y nos dan Desafíos Caca Que esos personajes Deberían ser Ya deberían Darles de baja Deberían ser De no Desafío De oro Bueno Chicos Ya saben Me pueden Encontrar En cualquiera De mis redes Sociales No para que Les de Grititos Antojones No para que Aúlle como Loba No No para que Los erectes No Me pueden Ubicar ahí Porque vendo Cuentas Tanto Android Como IOS O IOS Libres De van Chicos Los links Son para eso Para que Por ahí Se encuentren Conmigo Y me pregunten Cuanto Cuesta Cuanto Vale Chicos Ahora Si se quieren Unir a una Membresía Bien chingona Bien perrona Bien suculenta Donde vas a encontrar Información Videos Antojosos Vinculación A consola Porque yo se que Me van a preguntar Che Fabri Que beneficio Tengo yo Pues vas a tener Vinculación A consola Para que te den Tu primer personaje De diamante Más 40 almas No jodas Por menos De un dólar Lo que te gastas En un pack De diamantes 10 dólares Y tienes La probabilidad Todavía Que te salga Porque te van a dar Personajes De desafío Entonces Conmigo Legalmente Vas a tener Si o si Con certeza Tu primer Personaje De diamante Claro al azar Te puede salir Un Un escorpión Porque también Ahora viene Escorpión Mk11 O te puede salir Los demás Las demás Pichurrias Como Jade Raiden La cheguita De Jade Cabal También el rapidín Subcero También creo Que viene Y También tienes Emojis Para los directos Emojis Suculentos Para que te pongas En modo puerco En modo sexo En modo erectus Y otras cosas Más Solamente Lo pueden utilizar Los miembros Así como Cada mes Sorteo Una cuentita Chiquita Nomás No tan grande Y que querés Por menos de un dólar Que querés Una cuenta pro Que querés Y si quieres Una vinculación Por todo el mes Te puedes Te puedes unir Al módulo De ascenso Al dragón Que está Menos de 5 dólares Y tienes Vinculación Y todos los privilegios Aparte Tienes vinculación Por un mes Vas a tener Un personaje De diamante Más 40 almas Y los 29 días 40 almas Chicos Que serían 1200 almas Más un personaje De diamante Que querés Si la W Te lo vende Te vende 10 dólares Un pack Y no te da Almas Chicos Con 5 dólares Está Re contra Regalado Listo Mis bros Eso es todo Por mi parte Muy buenas vibras Y Chao